vamos a proyecto nuevo seleccionamos java.me java.movil le colocamos el nombre siguiente terminar tenemos un formulario le agregamos un formulario mas le agregamos un boton exit aquí un boton ok y cuando seleccionamos el boton que nos rive ese formulario y cuando seleccionamos exit que nos termine en screen tenemos borramos todo agregamos un text otro text uno para la base y el otro para la altura aquí deberíamos poner base que solo nos permitan números aquí cero por defecto y hacemos lo mismo con la altura cero por defecto y que solo nos permita números nos vamos a formulo hacemos lo mismo aquí tendremos el área el resultado cero por defecto y que solo nos permita en formulo que es donde arrancará el formulario uno escribimos todo nuestro código ingresamos ingresamos tres variables base igual a cero b que va a ser igual a base a que va a ser igual a la altura y aria entonces hacemos la suma tenemos que recolectar los datos recordemos que los text fill que hemos ingresado son textos así que tenemos que hacer la conversión con integer parsing que nos permite convertir números cadenas a números enteros ya tenemos la multiplicación y por último colocamos nuestro resultado a nuestro text fill la conversión de numérico a carácter y tenemos lista nuestra aplicación le corremos le ponemos un número otro número y tenemos un error no hace la multiplicación bueno ya sea cual es el error nos hemos olvidado aquí es text fill 2 5 6 30 correcto lo compilamos ya tenemos creado nuestro har listo para subirlo al celular gracias los 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 que los los Gracias por ver el video.